Como para al menos desconfiar, ¿sabes? ¿Qué es eso, tío? Si ahí no había nada... ¡Por favor, tío! ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero cómo me spawnea la reina de la carroña encima, tío? Pero vamos a ver. Pero, tío. ¡Colega! ¿Por qué no te dan por el puto culo, tío? ¡Claro, hombre! ¿Por qué no te sale el puto boss encima? Nos echamos unas risas, tío. ¡Cago en la madre que lo parió! Es que sí, hombre. Primero me pega una cosa que no sabe ni qué me ha pegado. ¿Vale? Y luego me spawnea un boss encima. Venga, tío, por favor, ¿eh? ¡Uff! Lo único que es bastante peligroso porque a veces necesitas limpiar con velocidad las salas, pero... Vamos a probar, ¿por qué no? Total... De perdidos al río, ya. Vale, tío, aquí no se reinicia nada. Paso 1. Paso 2. No se le dice al streaming lo que tiene que hacer, ¿vale? El alter más divertido, el de Keeper. Yo sé que vosotros sufrís con mis... Con mis victorias. Y os regodeáis en mis derrotas, ¿eh? El derro más bestial, el de Maw of the Void. No se le dice nada. Una cosa. Llevo mucho tiempo viendo a muchos compañeros. He visto speedrunners... He visto speedrunners completar este juego. Gente que tiene horas, 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 horas. Cobalt, Future, todo el mundo. He visto a esa gente morir, ¿vale? Haciendo muchas cosas, tío. Gente que es muy buena. Gente que le dedica su vida a este videojuego, ¿vale? Gente que le dedica su vida a este videojuego. Gente que tiene 5, 4 mil horas, tío. Vale. He visto a esa gente morir, tío. La he visto muy fácilmente, tío. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el juego es así, tío. En este juego te mueres, tío. Y me vais a venir a decir que el maldito se puede pasar todo repentance sin morirse ninguna vez. Pues, eres el que ha puesto mundial. Sí. Vamos a ver. Una cosa. ¿Vosotros escucháis cuando yo hablo, tío? Yo cuando hablo digo... Me parece sospechosa la racha. Ya está, tío. He dicho yo que haga trampas. He dicho yo que sea un cheater. He dicho yo que... Me parece muy bien lo que haga, tío. O sea... ¿Los videos están guays? Sí. Yo estoy dando mi opinión, tío. Jones, tío. Ya enseguida pone la gente palabras en mi boca que no he dicho, tío. Yo solo he dicho que es muy curioso que la gente speedrunner de este juego, profesional de este juego, gente super top de este juego, se muera y al maldito y no se muera. Macho, tío. Vamos a ver. Sin ofender. He dicho que tenía archivos desguardados. Lo pienso. Lo pienso, tío. Lo pienso. Porque es muy fácil en YouTube hacerlo. Es muy sencillo. Y en cierta manera, él juega sus cartas haciendo vídeos en los que él no pierde su racha, tío. No, tirar de consola no. Pero que si le sale una mala run, tiene algo. Si le sale una mala run, tiene el archivo de guardado que acaba de iniciar, ¿vale? Yo digo que es lo que puede hacer, tío. No tengo ninguna prueba, no tengo nada. Pero yo que pienso que lo hace, sí. ¿Por qué? Por una sencilla razón, chicos. O sea, he visto a mucha gente jugar a este juego y morirse, tío. Y va a ser él el único que no se muera, tío. ¿Por qué? Porque sabe que teniendo una racha alta se habla de él. ¿Vale? Sabe que teniendo una racha alta se habla de él, tiene notoriedad, tiene impulso, ¿vale? Es más que nada por el hecho de tener esa racha. Estamos hablando de la racha de Gamer Maldito. O sea, quiero decir, ¿cuánto hace que ese señor no pierde una partida, tío? O sea, ¿qué pasa? Que es... O sea, si hiciera a Runs todos los días, tendría el World Record del Mundo. O jugando cuatro ratos, tío, ¿sabes? O sea... Es decir, es mejor que Larfest, es mejor que Future, es mejor que todos estos. Que le dedican entre ocho y seis horas diarias al Isaac, ¿no? Es mejor que alguien que se gana la vida haciendo esto, ¿no? La historia oficial es que no ha muerto en cuatro años. Pues poco por ahí, ¿no? ¿Cuántos años hace que el maldito no pierde una runa al de Binding of Isaac? Sí, la gente se lo quiere creer. Perfecto, tío. Yo no puedo decir que sí o que no, pero además, que lo haga no me parece mal, tío. O sea, él está haciendo su show, su espectáculo, su videojuego, tío. Su... O sea, él está haciendo eso. ¿Me importa a mí una mierda lo que haga? No. No me importa una mierda lo que haga él. ¿Lo quiere hacer así? Perfecto. ¿Le hace daño a alguien? Nada. Es más, en algún momento dice... En algún momento de sus vídeos dice... Buah, soy el puto mejor del mundo. Tengo 500 de racha. No lo dice, tío. Ya está. Juega y punto, tío. ¿Sabes? Juega y punto. Y tiene ahí ese número para que los demás hablen y hablen y hablen. ¿Y qué? Eso es publicidad, tío. Ya está. Y no hay más. No hace streaming. Solo hace vídeos, tío. De hecho, ese cartel podría ser hasta fake. Podría ser editado, tío. O sea, es... Podría ser hasta editado, pero al final, tío. Ya no hablamos más de nadie. El que quiera ver de qué hablamos, que se vea el bot. Sefiní el tema. Sefiní el tema. Porque no se puede hablar aquí sin que la gente te diga... Claro, tío. Ya está, tío. Dejemos el tema. Dejemos el puto tema, ¿vale? Pues, tío, yo soy muy de mortela con aceitunas. Pero últimamente me estoy tomando un descanso. No, la verdad. ¿Pueden destruir mi lágrima de alguna manera? No, no, no. Pues yo, si consigo la racha, tiene que ser durante el mega reto. Después del mega reto me tomaré un descanso de este personaje. Slodix, muchísimas gracias por ese maravilloso subscriberino. El otro día estaba viendo un canal y a alguien le dieron follow, ¿vale? Y el usuario se llamaba Alberto, ¿vale? Y me parece muy gracioso porque el streamer en cuestión dijo... Dijo... Ah, muchas gracias por ese follow, Alberto. Bienvenido, bienvenida. Era como... Bro, se llama Alberto, tío. ¿Vale? O sea, yo no quiero asumir el género de nadie, pero... Me hizo gracia en ese momento, sí. Me hizo gracia en ese momento. Me hizo gracia en ese momento. Tío, es que los minipins encima se tiran al foso, tú. Los minipins encima se tiran al foso, tú. Bombas de brim, tío. Milagrima no está mal, lo que pasa es que igual no es tan poderosa, ¿no? Ahora sí. Sí, yo paso la lágrima por aquí. ¡Ujo! Tremendo, ¿eh? La run... Digo la run... La caja lo que hace es que sacrifica a los compañeros que tengas y te da objetos en forma de buildial. El triángulo no cuenta, compañero. Parece que tienen que ser familiares tipo bebés, ¿no? Como os diré, estamos unos días mejorando, parece, pero no. Espero que vayamos disminuyendo ese dolor, sí. La técnica ludovico es una referencia, si no recuerdo mal, a la naranja mecánica, tío. Haga la escena donde le hacen las mierdas estas, ¿no? Y lo tienen viendo... ¡Qué se les gusta! La técnica ludovico es un plan machete. ¡Ay! ¡Ay! Chicas, sin蛇 alvejeión. ¡Ay! 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 si os cuesta mucho sobre todo tenéis que jugar en normal mode ¿vale? porque el hard mode es muy difícil ahora ¿vale? y con calma chicos el juego ha cambiado muchísimo, es un juego nuevo y bueno pues no tengáis pena en volver al normal mode porque el hard es más difícil ahora porque antes el hard se limitaba a más campeones, pisos más grandes y más maldiciones, ahora los enemigos disparan más rápido, las tiendas están más jodidas hay mucha más influencia ahora hay muchísima más influencia en el hard mode tengo solo el mod del POG holy un poquito de damaje lo de las máquinas difícil ¿eh? lo de las restockerinas el rayo de mi propia bomba no me daña ¿no? yo recomiendo que uséis Platinum God ¿vale? bueno, estar aro yo lo primero es que me pasa por aquí pues me he venido la he hecho mal weis la he hecho mal weis Blancardo Blancardo holicardo dejemos el tema de que el maldito porque yo no quiero meter beef ni quiero que esto se convierta en un meme porque considero que juega muy bien y todo el rollo además es muy difícil meter rejaita a esa persona porque es buenísima tío es buena persona tío ya está y punto pelota tío y dejar ya las comparaciones tío lo que ayer no pudo ser hoy fue ¿eh? uuuh ello pelaya ¿le hace algo? puede ser que sea de mis impostos nunca me salga a la sala del sacrificio es muy jodido se desbloqueó es que es una mierda tío ese desbloqueo es bastante mierdero tío uuuh que no lo veo tío no veo al enemigo tío ¿cómo se consiguen los Tainted? tengo un vídeo en YouTube si ponéis exclamación número 24 nos saldrá ¡Suscríbete al canal! 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 los jefes que has peleado contra esa run en esa run se transforma nada no entran los pinchos es que no vale la pena realmente me sirve eso tiene la protección de lágrimas como veis hace sinergia con el prisma ya sería demasiado bonito oye que tarde dos horitas llevamos de directo lo cual quiere decir que os he hecho mucho más Simplemente hay que dar un par más. ¿Otra vez curso de Blimey me he tocado dos veces seguidas, tío? Ah, no, la otra no era. La pista anterior no era. Creo que deberían aumentarlos. ¿Qué pasa si pones Ludovic en el triángulo? Nada. No pasa nada. Sí, eran todos amarillos por el campeón. Ese que hay, que es... ¡No! ¡La puta que te parió! ¡Joder, tío! Es que tiran rayos por encima de sus posibilidades, Edmund, tío. ¿Por qué no te dan por el culo? No coges, tío, y te dan por el puto culo. ¡No! Vamos a nerfear esto o vamos a hacer nerfear lo otro, ¿sabes? Y de repente aparecen estos pavos que dicen... ¡Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi. Tío. ¿No le habían puesto cuatro cargas al Holy Card con esto, tío? ¿No le habían puesto cuatro cargas al Holy Card con... ...con la Blancard, tío? Aún no. No. ponerme encima también me spawneé encima y hago es porque usé no tiene cuatro cargas porque la blanca aparece con cuatro cargas ay no va con la stone me traiciono al subconsciente pues no no crees que los planetarios ven la pena no no recomiendo planetarios os recomiendo que juguéis y si se da el caso pues bueno planetarios pero si no buenas mancha la blanca arpero de runa se llama clea runa y si me ha salido alguna vez si activo el monster manual y me da otro bobs brain o algo así puedo morirme y si no lo activo pues me la voy a pasar igual la blanca la blanca la blanca y hace una copia de la carta que tengas en ese momento o sea que cada vez que la tiras haces una copia de la holy card eden la intentamos cargar por si saliera una edens por si saliera una edens blessing blanca blanca sirve con la caos card si consejos para jugar jacob y saúl si no debe coger no debe coger 2020 porque no hace nada con esto uh se repite el piso ¿ un paro si saliera una bestia por si saliera más hijo de mí y ay 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 Ya tengo Spoon, ¿no? No, Spoon incoming Oh, Magic Skin Stapler Bookworm ¿No es Bookworm? Bueno, Bookworm sí tocó el Monster ¿Tocó el Monster? Sí Un cojo raro no tocó ningún libro más No he salido con Joine tampoco, ¿no? ¿Cuál es el segundo juego que más hemos echado en Steam al Path of Exile? No sé, como 3000 horas o una cosa así Pero bueno, también es verdad que en el Path of Exile Tengo muchas horas AFK del rollo No estar jugando, ¿no? Y dejarlo abierto y tal En verdad, aquí está poca vida, ¿eh? Pues no, Mega Satan no forma parte de la estructura del piso No, no, no cuenta cómo ganada esta Si perdemos, perdemos No, 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 no No, 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 no Muy amable, gracias Bueno, ha pagado mucho Es que sí que tengo caos Apenas se ve porque tiene un sprite de mierda Del mismo color Prácticamente de lo que tenemos puesto ahí O sea, está justo después de la puta de Babilonia O sea, en B2 Antes de C2 O sea, antes de C1, perdón No vi la sinergia de Ludovico y Ojo del Ocultista aún, creo Eso no es un logro, tirar la... Ah, no, hay que tirar la Dark Room, ¿no? No, con la llave no Creo Con la llave ya sería demasiado Bueno, pues esto sí es GG Quería sacarle a Disblissing o algo para después, pero No pudo ser Victoria para el alter de The Lost 18 No pudo ser No pudo ser